El ministro de Economía acaba de anunciar 10 medidas económicas. Incluyen decisiones de tipo fiscal, monetario y también cambiario para afrontar la crisis. La primera de las medidas, no se renuevan contratos estatales del último año. Número 2, se suspende la pauta publicitaria. Habrá reducción de ministerios, secretarías y subsecretarías. Cuarta medida anunciada por Caputo, reducción al mínimo de las transferencias a las provincias. La quinta, no más obra pública. La sexta, habrá reducción de subsidios a energía y también a transporte. Séptima medida anunciada, se mantiene plan trabajar, pero con los valores del año 2023. La ocho, dólar oficial a 800 pesos. No habrá aprobación previa para las importaciones. Décima medida informada por Caputo, aumento del 100% en la asignación universal por hijo y aumento del 50% en la tarjeta alimentar. Y primero, la explicación del titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, haciendo referencia justamente al déficit fiscal. Definitivamente estamos frente a la peor herencia de nuestra historia. Un país donde los argentinos somos cada vez más pobres, con un déficit fiscal que supera los 5 puntos y medio de producto. Con un banco central con una hoja de balance absolutamente deteriorada, sin dólares en sus activos y con el equivalente a 3 bases monetarias en pasivos remunerados. Una emisión monetaria en estos cuatro años de más de 20 puntos de producto, que ha hecho que actualmente la inflación navegue al 300% anual y que castiga a los argentinos todos los días. Precios reprimidos en energía, en tarifas, en el dólar, que se están pagando entre la mitad y una quinta parte de su valor real. Deudas de más de 400 mil millones de dólares entre pasivos del banco central, deudas del tesoro, deudas con importadores, utilidades retenidas y deuda con organismos multilaterales de crédito. Analizamos la primera de las medidas. No se renuevan contratos estatales del último año. ¿Qué significa esto, Pablo? Bueno, eso significa que se van a revisar todos los nombramientos que hubo en los últimos meses, sobre todo, que son, entiende el gobierno, políticos. Por lo tanto, los que fueron designados últimamente en el Estado no van a seguir o se revisará caso por caso. Es una de las medidas de contención del gasto. Bien, Rey, primeras consideraciones sobre esta medida. ¿No se renuevan contratos estatales del último año? A ver, es importante no cometer injusticias en esta operación de reducción de cargos. Una cosa es que los cargos jerárquicos queden afuera, los cargos políticos. Y otra es cometer injusticias, porque sabemos que el Estado argentino es un verdadero desquicio. Me refiero a que hay gente contratada hace 5, 8, 9 años y algunos los dieron por fijo en este año. Me parece que es importante aquí no utilizar la motosierra, sino la cirugía, en todo caso, y además para evitar la conflictividad. Nadie va a acompañar que alguien que no trabaja o que entró por la ventana al Estado en el último año se tenga que quedar. Por eso me parece importante, dentro de lo que se esperaba, parece una medida bastante racional. Es decir, revisar los ingresos del último año es revisar fundamentalmente los cargos políticos y no cometer injusticias entre aquellos que están contratados vía universidades, vía sindicatos. Es rarísimo, hay algunos sistemas de contratación muy singulares y en principio parece que no van a ir en forma general sobre todo el personal, sino sobre aquellos que ingresaron en los últimos 12 meses. Entonces, analizamos la segunda medida anunciada por Luis Caputo, se suspende la pauta publicitaria. Bueno, acá tenemos una situación muy particular, porque todos los medios del país, pero también las plataformas digitales están afectadas, Pablo. Son más de 30 mil millones de pesos, involucra efectivamente a los medios, radio, televisión, pero también hay mucha pauta, mucho dinero del Estado yendo a plataformas, digamos, que transmiten por streaming. Y lo que se busca ahí es una medida, yo creo, Erika, simbólica. Es decir, dar señales de austeridad. Y para eso se habla del recorte dentro del sector público, pero también en gastos que supuestamente no son imprescindibles. Bien, vamos ahora con la tercera de las medidas anunciadas por el Ministro de Economía, Luis Caputo. Reducción de ministerios, secretarías y subsecretarías, primeras consideraciones. Exactamente, eso fue un anuncio ya adelantado por Manuel Adorni, prácticamente un 50% menos de ministerios y secretarías y un 30% menos de subsecretarías. También va a haber mucho menos personal, sobre todo jerárquico, ocupando esos puestos. Otra medida que es más bien simbólica, que no te va a atacar de lleno el problema del gasto ni del déficit fiscal, pero es un ejemplo de arriba hacia abajo. Se supone que las provincias y los municipios van a tener que hacer algo parecido. Muchos cargos políticos en todo el país, en todos los estratos, Rey. Sí, otra vez, aquí me parece que hay que ser criterioso, inteligente en los recortes. Algo hizo, por ejemplo, el gobernador de San Juan en estos últimos días. Creo que las provincias en ese aspecto pueden llegar a imitarlo. Una cosa es cortar privilegios y otra cosa es ir contra derechos adquiridos. Y seguimos repasando las medidas anunciadas por Luis Caputo. Reducción al mínimo de las transferencias a las provincias. Reinaldo, ¿qué significa esta situación teniendo en cuenta la crisis que padecen muchas de ellas y que ahora van a ver reducidas aún más sus ingresos por parte de la Nación? Sí, bueno, eso es un golpe muy fuerte para los gobernadores. Caputo hizo una referencia a que se utilizaba políticamente. Evidentemente, van a tener que moverse con la coparticipación, van a tener que ajustar. Insisto, hoy anunció un fuerte ajuste del 30%, por ejemplo, el gobernador de San Juan. Y además a esto hay que sumar, insisto, este plan es un plan de fuerte recorte, pero que impacta de lleno en la población. Es decir, que también le deja a las provincias muy poca capacidad de manejo, porque las provincias también tienen que responder a cuestiones sociales muy delicadas. Así que vamos a ver cómo reaccionan los gobernadores. Pero es una de las partes grandes del ajuste, del recorte. Bien, Rey, vamos a la quinta de las 10 medidas dispuestas y anunciadas por el Ministro de Economía. No más obra pública, solo será llevada adelante por el privado, no por el Estado en este caso. Exactamente, otra de las medidas fuertes que apuntan al gasto, a recortar el gasto. Las medidas, las obras que no se hayan iniciado no se van a efectivizar. Las que sí están en marcha, por supuesto, van a ser terminadas. La idea es que la obra pública quede en manos del sector privado. No hay plata, repitió Luis Caputo, y por lo tanto el Estado no se puede hacer cargo de la obra pública. Recorte de gasto por ese lado. Vamos a la sexta medida que se acaba de anunciar. Reducción de subsidios a energía y transporte, Caro. Esto nos pega a todos. Nos pega a todos. Lo que dijo el Ministro hoy era lo de buscar una... A ver, lo que sucedía en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia, en el AMBA, con las tarifas de transporte, esa desigualdad con el resto de las provincias. Bueno, llegaron a un final de eso. Recordemos que es el AMBA donde están las tarifas de transporte más económicas, pero no dio más detalle de a cuánto iría en ese transporte. Tampoco dijo qué iba a pasar con lo que hace a la energía. Sí, la quita de subsidios, pero no habló de posibilidad de aumento de tarifa, que es otra cosa. Recordemos que había un retraso también en el valor de la energía. Es posible que más adelante estemos hablando, además de incrementos en las tarifas, sumados a lo de la quita de subsidios que se da a conocer. Y algo importante, en su momento, semanas atrás, el actual presidente, lo que señalaba era que no se iba a olvidar de un sector, es decir, que iba a haber alguna suerte de medida de alcance de subsidio para sectores puntuales. Se iba a subsidiar a quien lo necesitara, así que hay que ver más la letra chica próximamente. Analizamos la séptima medida. En este caso, vinculada a que se va a mantener el plan Trabajar, pero con los valores del año 2023. ¿Esto qué quiere decir, Reinaldo? Conflicto, conflicto seguramente, porque es una de las formas que va a utilizar el gobierno, ya va a utilizar el presupuesto 2023, para que de alguna manera el salto inflacionario, al no reflejarse en algunas partidas, hace que los ingresos sean menores. Si bien dijo que se duplican otras partidas, ahora lo vamos a ver, la AUH fundamentalmente, en este aspecto es muy probable que esto genere algún tipo de conflictividad en la calle. Insisto, hay que sumarle a todo esto los aumentos en las tarifas que van a llegar, se hablaba de un cronograma de enero a abril, del aumento del transporte, más allá de este gesto que hace Caputo a las provincias, diciéndole algo que es cierto, que el transporte en el AMBA es muchísimo más barato que lo que pagan el resto de las provincias, pero está claro que esto tiene un impacto muy fuerte en muchos sectores y eso probablemente habilite algún tipo de conflictividad. Bien, vamos a la octava medida, en este caso, el dólar oficial, que queda, Pablo, en 800 pesos, fuerte devaluación. Era una de las grandes incógnitas a cuánto iba el dólar oficial, finalmente el salto cambiario, el sinceramiento cambiario, como lo denominó Caputo, es del 122%. El tipo de cambio oficial pasa de 360 pesos a 800. Un dato central que impacta, primero, en las importaciones. Es decir, los importadores van a tener que ingresar con un dólar a 800, más el impuesto país, que todavía no se sabe de cuánto es, pero yo estimo que por lo menos va a ser del 30%. O sea que el valor de las importaciones se va por lo menos a 1.000 o 1.100 pesos. Tema absolutamente central para el funcionamiento de la economía. A su vez, los exportadores también van a entrar con el dólar a 800, que es un tipo de cambio mejor que el que había hasta ahora. Y también es un dólar que impacta en la tarjeta y en los viajes. También hace falta ahí precisiones sobre a cuánto se va el impuesto país. La medida número 9 es la siguiente. No aprobación previa de importaciones relacionado con lo que acabas de mencionar, Pablo. Bueno, tema central también. ¿Esto qué significa? Que en realidad se libera el mercado de importaciones en Argentina, que hasta ahora venía absolutamente controlado y con decisiones absolutamente discrecionales. Y además, la verdad es que no había dólares, por lo tanto, casi que no había ya importaciones. Pero lo que dijo Caputo es que no va a haber permiso previo de importación, simplemente un control estadístico. Esto significa que cualquiera que quiera importar lo va a poder hacer a nuevo tipo de cambio. Décima y última medida anunciada por Luis Caputo esta tarde. Aumento del 100% en la Asignación Universal por Hijo y también aumento del 50% en la tarjeta alimentar. Acordándose de un sector tal vez caro, el más vulnerable de la Argentina. Totalmente. Para cubrir las necesidades fundamentales y a un sector, que es el de los niños o adolescentes, apunta a eso, a cubrir la canasta básica, que como hemos visto, se ha incrementado los últimos días, pero sigue en carrera. Ya se están haciendo cálculos de cuánto podrían ser los ajustes en los productos de la canasta básica. ¿Podrían en los próximos días superar con este nuevo tipo de cambio el 100%? Rey, ¿qué escenario se advierte con esta disposición, con esta medida? Bueno, volvemos a esto, ¿no? Hay un intento en esta medida de tratar de que el impacto de la devaluación, insisto, del aumento de los precios, porque esto pega un salto inflacionario muy grande, de lo que va a significar con el tiempo el aumento del transporte, de la energía, de otras variables de la economía, no sea tan cruel, no sea tan violento en los sectores de menos recursos. Y en especial, fíjate vos que elige los planes que son de cobro directo. Están tratando también de evitar la intermediación, que ya le ha generado algún anuncio de movilización para el 20 de diciembre de algunos sectores de los movimientos sociales. Insisto, lo dijo el propio ministro, vamos a ser todos un poco más pobres a partir de los próximos meses. La gran apuesta, por supuesto, está en que esto es lo necesario para evitar la hiper y que esto es lo necesario para terminar con la adicción, es la palabra que usó Caputo, al déficit, pero está claro que son medidas que impactan de lleno en la población en general. Rey, Caro, Pablo, ya seguimos analizando el día de las medidas económicas.